El uso de la nube se ha incrementado entre los usuarios de Internet, quienes aprovechan la facilidad de almacenamiento que éstas les proporcionan. Sin embargo, es necesario conocer no solo sus ventajas, sino también sus desventajas y las precauciones que debemos tener al elegirla como nuestra opción de almacenamiento de datos. La nube nos permite acceder desde cualquier dispositivo con conexión a Internet a información almacenada por nosotros, aplicaciones o juegos. Facilita inclusive el envío de e-mails sustituyendo los archivos adjuntos por enlaces. Antes de usar la nube, debemos conocer las condiciones de uso y privacidad del servicio que elegamos, asegurando que los derechos de autoría, uso, distribución o eliminación de la información nos pertenezcan. Entre los proveedores más populares de almacenamiento virtual, tenemos a Dropbox, SkyDrive de Microsoft y al más reciente, Google Drive. Tratemos de evitar que la información que subamos sean datos confidenciales o datos personales sensibles, ya que siempre corremos el riesgo de que sean vulnerados. No debemos olvidar que la seguridad de nuestra información, que esté en la nube o no, depende en gran parte del uso de contraseñas adecuadas, puertos o conexiones seguras. Igualmente, debemos ser precavidos con archivos que no puedan ser reemplazados o recuperados fácilmente, teniendo siempre un respaldo en algún tipo de almacenamiento más tradicional, como discos duros o DVD. Siguiendo esas recomendaciones, podremos tener excelentes resultados, optimizar y explotar todas las ventajas de la nube. Para el programa de periodismo digital de la Universidad de Abierta Interamericana, reportó Roger Gutiérrez.